Música Virgen de la Candelaria y es tanto lo que te quiero Virgen de la Candelaria, Virgen de la Candelaria Y es tanto lo que te quiero Que debajo de tu paso iría de cosas lejos Que alegre de ese día, que alegre de ese día Por las calles sevillanas, Azucena, Doloría, Estrella de la Mañana Vamos con ella hasta el cielo, yo he Anuncia que va a estar bien llamar Y luego a un nuevo a esta en Virgen de la Candelaria, Ramito, Azá y Clavé Música Al llegar a la campana la noche se vuelve Al llegar a la campana, al llegar a la campana la noche se vuelve día y pasa la Candelaria con una estrella encendida Música Y la saeta doliente, y la saeta doliente De una domoja de infianto, agañada tristemente el aire del mar besando Música Otra virgen más bonita que tú, te puedo llorar que no oí Llorando a través de tu voz azul Y en la Candelaria, a ti te jardinas Música Música Los jardines de Murillo, la noche del Marte Santo Música Los jardines de Murillo, los jardines de Murillo, la noche del Marte Santo Estrenan flores a miles para perfumar tu manto Música Virgen de la Candelaria, Virgen de la Candelaria Acusa por los jardines, de en el cielo una plegaria, te cantan los serafí Música Y en el aire persumado de abril, llorando un cantao con suervo Arbente de pasadillas así, Virgen de la Candelaria, Rosita de Biti Biti Música Virgen de la Candelaria, la gente se remolina Música Virgen de la Candelaria, Virgen de la Candelaria, la gente se remolina Y millares de esa edad te cantan con la equina Música Música Que bonita mar hermosa, que bonita mar hermosa Especanta luminaria, eres igual que una rosa Virgen de la Candelaria Música Como baila en ese paso a la plaza, con ese sin tirar una flor Como se lo ordenó el capasar, Virgen de la Candelaria Estrella de luz en el día Música Música Música